Es un nuevo video aquí en el canal y esta vez es de unos dinosaurios que vienen acá en estos sobres La verdad se ve bien padre, espero les guste este video No olviden suscribirse al canal y regalarme un like para seguir con más contenido así Bueno, pues como pueden ver tenemos estos sobrecitos Que dentro viene un dinosaurio sorpresa Podemos encontrar diferentes dinosaurios, si no me equivoco son como 20 dinosaurios en total Miren son como dinosaurios mordelones digamos Podemos ver diferentes pues dinosaurios por acá Y bueno, tenemos 4 sobrecitos, vamos a ver que nos toca Y vamos a ver que tal está, no? Bueno vamos a abrirlo, vamos a abrir el primero, voy a cortar acá la bolsita Y a ver que es lo que nos toca, muy bien, ahí está Y aquí viene el primero Y este es como uno de estos dinosaurios del agua, del océano Miren dice que se le puede abrir la boquita, si ahí está Wow están geniales, tienen buena calidad, dicen que son como tipo dinosaurios mordelones Ahí está, el plástico se ve bien, se ve padre Miren este creo que mueve su colita, así es Mueve esto, sus patitas no las mueven Pero bueno, poquito nada más Ahí está, miren Tiene buen detalle, la verdad me gusta, me gusta como se ve Ahí está Bueno, cada dinosaurio me costó 40 pesos Cada sobrecito, así que bueno, está bien No es caro, es barato la verdad Para este tipo de coleccionables Muy bien, bueno ahí está el primero de esta apertura Vamos a pasar al siguiente, a ver que nos toca en el siguiente A ver que tal, ¿no? Vamos a ver, el siguiente este es Por favor que no sea repetido Y el siguiente es Uuuu, no quiere salir Oh, miren Es un espinosaurus, casi, casi, ¿no? Ahí está, vamos a ver si enfoca la cámara Ahí está Está genial, se ve bien padre Miren acá con sus espinas en la parte de atrás Sus espinas en la espalda Y en la cabeza también Y se le mueve la boquita Ahí está, miren Ya me mordió Se le mueve la colita igual que al otro ¿O no? Sí, un poquito, ahí está Un poquito nada más Sus patitas no se les mueve a ninguno de ellos Bueno, ahí está Y la boquita, ahí igual sí se le mueve Miren qué bonito está Está bien El material no es de baja calidad Está bonito, me gusta mucho la verdad Díganme si a ustedes les está gustando Y si a ustedes les gustaría coleccionar este tipo De dinosaurios Muy bien, vamos a pasar al siguiente Que este es Vamos a ver qué nos toca Esperemos que sea diferente Para poder ver Aunque sea unos cuantos hoy en este video Y wow Se parece a Blue Si no me equivoco Este es como representando a Blue Este sí mueve sus patitas Mueve sus manitas Su colita Y la boca también Obviamente ahí está Miren Qué bonito está Este es Blue Me salió Blue Ahí está Este es como de Jurassic World Miren qué padre está Igual mueve la boca obviamente Se ve genial Me gusta cómo se ve Este Blue Miren Sí es Blue Porque tiene azul en el ojito Azul acá De este lado Pues un poquito Y su ojo nada más Wow No sabía que salían este tipo de dinosaurios así Pero bueno Miren ahí está Ya tenemos tres diferentes Súper bien La apertura Así que bueno Espero y poder Seguir abriendo más Así que si ustedes Dejan su like Y Dejan ahí su comentario Si quieren seguir viendo más dinosaurios de estos Prometo traer más Muy bien Aquí tenemos El siguiente Quisiera que me salga este negro Se ve genial Pero vamos a ver Qué tenemos En el último Sobrecito Del día de hoy Y Este es un Qué es esto Es como un Tiranosaurio Rex No Miren qué bonito Está ahí Con sus cuernos La parte de atrás Tiene como espinas Igual Se ve genial Se ve bonito Miren acá está Mueve sus patitas Sus bracitos Igual Y la boca Obviamente la abre Como los Los anteriores Igual Tiene como Pues estos Color Bronce Vamos a ponerlos todos En los dedos Vamos a ver Cómo se ve Todos aquí Mordiendo Ahí está Este también Y el último Ahí está Miren qué bonitos están Se ven geniales Bueno Ahí está Pudimos obtener Cuatro diferentes El día de hoy Así que pues bueno Nos fue bien Nos fue súper bien Porque obtuvimos Diferentes Dinosaurios Para la colección De dinosaurios Mordelones Ahí está Espero les haya gustado Este video No olviden suscribirse Al canal Y regalarme Un like Para así Hicó más contenido Así Y nos vemos Hasta el siguiente video Chao Bye Adiós 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 Adiós